Martes 18 de septiembre del 2018, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la primera carta a los Corintios del capítulo número 12. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo número 99. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su presencia. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos Suyos, que somos Su pueblo y Su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna Su misericordia, y Su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo número 7. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces, Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó, y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor, y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho, se divulgó por toda Judea, y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo, esté en sus corazones. Y les pregunto nuevamente, ¿para qué existe el hombre? ¿Para qué existes tú? ¿Para qué existo yo? ¿Para qué estamos vivos? Pues existimos para conocer, para amar, y para servir a Dios. Nada más. Y todas las demás cosas, entonces, todos los planetas, todas las plantas, todo lo que existe. ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve? Pues para ayudar al hombre, a alcanzar este fin, para el cual Dios lo creó. Vamos entrando de lleno al Evangelio. La escena es muy clara. Jesús, rodeado de mucha gente, particularmente, de sus discípulos. Va entrando Jesús, a una población. Y Jesús, entonces, imaginemos esa caravana, que va siguiendo a Jesús, rodeado de tanta gente. ¿Y qué pasa con Jesús? Al irse acercando a esta población, es encontrado, por otra caravana, por otro grupo de personas, también rodeados, ante una persona. ¿Qué contraste de grupos? Unos acompañan a un muerto, y le lloran. Lo llevan a sepultar. Otros acompañan, al más vivo de todos. Otros van, con los ojos bien abiertos, para no perderse, ni un gesto de Jesús. Pero los otros, llevan sus ojos llenos de lágrimas. En la cultura judía, del primer siglo, en la cultura judía en general, una de las desgracias más fuertes, que podía haber sufrido una mujer, era enviudar. Puesto que prácticamente, ya nadie se casaría con ella, y quedaría sujeta, a vivir de limosnas. ¿Cuál era entonces, la única esperanza, que le quedaba a una viuda? La única esperanza, serían sus hijos. Que sus hijos crecieran, y que la pudieran algún día sostener. El evangelista San Lucas, es muy cuidadoso, de darnos muchos detalles. En este caso, San Lucas quiere asegurarse, de que nos queda claro, que a esta mujer, a la que encuentra Jesús, se le había acabado todo. era viuda, y se le había muerto, su único hijo. ¿Qué le quedaba, a esta mujer? Vivir de limosnas, el resto, de su vida, sin esperanza alguna, de poder cambiar su futuro. En gran parte, por eso es que Jesús, tiene compasión, de ella. Porque sabe, que lo perdió todo. Jesús, tuvo compasión, de ella. Es muy bueno, poner siempre, atención cuidadosa, a los momentos, en que los evangelios, nos comunican, los sentimientos, de Jesús. Es nuestra vocación, la tuya y la mía, tener los mismos sentimientos, de Jesús. Entonces, es muy importante, tener muy claro, cuándo, quién, y por qué, es que Jesús, sintió compasión. Hoy en día, tenemos la experiencia, el relato, de que Jesús, sintió compasión, por esta mujer. Aquí vale la pena, recordar, que Jesús, no siempre mostró, lo que nosotros, en nuestro tiempo, consideraríamos misericordia. Solamente, para darles un ejemplo, los invito, a recordar, lo que Jesús, le dijo, a la mujer, de las migajas. Pero entonces, ¿por qué Jesús, tuvo compasión, de esta mujer? Definitivamente, porque lo había perdido todo, pero, San Lucas, bien claro, San Lucas, nos dice, porque la vio, el Evangelio, nos dice, muy claramente, que cuando Jesús, la vio, fue entonces, que tuvo compasión, de ella. No sé, cómo viva, cada uno, de ustedes, pero, la gran mayoría, de nosotros, vivimos, en silos, en pequeños, entornos, y o, burbujas, donde, todo, es más o menos, normal. Estamos, como, acostumbrados, a los, niveles, de pobreza, que vemos, o que hemos visto, con regularidad, o de sufrimiento, o de dolor, que vemos, con regularidad. Y, también, estamos acostumbrados, a ciertas comodidades, y estilos de vida, porque, muy pocas meses, volteamos, para afuera. Les doy un ejemplo, de esto. Donde yo vivo, pues, obviamente, hay muchas personas, que sufren. Hay muchas personas, en esta ciudad, en este barrio, que, que están enfermas, que están tristes, que tienen enfermedades, deformaciones. Pero, recuerdo, cuando Dios me permitió, la gracia, de volver a México, hace, en el 2013, hacía cinco años, vuelvo a México, después de haber vivido, en Estados Unidos, por muchos años, y después de nunca, haber vivido, en México, como adulto. Entonces, el México, que yo conocía, era el México, de mi niñez, el México, de, de, de juegos, de alegría, de paseos, de amigos, de escuela. Y, al regresar a México, me vuelvo a encontrar, con lo que, con lo que, sí me tocó ver, pero que, pero que en ese entonces, no me impactó, la pobreza, la enfermedad, las, las, las deformidades, por ejemplo, físicas, la cantidad de viejitos, que están pidiendo dinero. Yo, yo, a mí me, a mí me, yo he dicho varias veces, que, en Estados Unidos, se maneja, o se vive, una cultura, de la imagen. Entonces, aquí, los viejitos enfermos, están escondidos, donde casi no los puedes ver. No están, no, 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 no se te atraviesan, en el camino, los enfermos, los, las personas que tienen deformidades, en, en sus, en sus cuerpos, normalmente están atendidos, en instituciones, o, o las mismas personas familiares, casi no los sacan, porque, por, porque las personas se las quedan viendo, y existen espacios, donde, donde se les invita a ellos, a pasear, a recrearse, no muchos, pero, pero, pero existen, como sus lugares, donde, donde ellos pueden estar, entonces, no, no, no nos enfrentamos, con la pobreza, o, por lo menos, en lo que a mí me toca vivir, ¿no? Por eso les estoy hablando, de que cada uno de nosotros, vivimos como un cierto entorno, en el cual nos encerramos, y no volteamos hacia afuera, pero, lo que voy entonces, es que cuando, cuando me tocó ir a México, por primera vez, como adulto, fue para mí, pues, una sorpresa, que dé como, como las palabras que usa el Evangelio, que dé anonadado, que dé admirado, que dé sorprendido, de la pobreza, de la enfermedad, de las condiciones, en que se vive, en que viven muchas personas, pero, si no hubiera salido, de aquí, pues, no las hubiera visto, ¿no? bueno, entonces, Jesús, tuvo compasión, de la mujer, porque la vio, ¿cuántas personas, han de vivir cerca de nosotros, a quienes no miramos, y como no las miramos, no podemos sentir compasión, de ellas, Jesús, Jesús entonces, al sentir compasión, por la mujer, porque lo había perdido todo, hizo lo impensable, si, nadie, que se imaginaba, que Jesús, iba a resucitar, al joven, pero lo que yo me refiero, con lo inimaginable, es que, todo el mundo, que tanto iba con Jesús, como iban siguiendo, el ataúd del muerto, nadie, entre ellos, se imaginaba, que Jesús, fuera a tocar el ataúd, es decir, tener contacto, con un, con un cuerpo, con un cuerpo muerto, porque eso, los hacía impuros, y tendrían que alejarse, o estaban impuros, por una semana, muchas veces, cuando nosotros, queremos hacer el bien, lo queremos medir, o nos queremos medir, a nosotros mismos, Jesús, no se comportó, así, Jesús, estuvo dispuesto, a ensuciarse, a quedar impuro, por hacer el bien, y fue entonces, a tocar el ataúd, con tal, de ayudar, de ser misericordioso, con la viuda, que lo había perdido todo, hermanos, el tener los sentimientos, de Jesús, en ocasiones, significará, no limitarnos, en el dar, no limitarnos, en el sacrificio, Jesús, cuando vio, que alguien, lo había perdido todo, se rebajó, se ensució, no calculó, o mejor dicho, calculó muy bien, lo que significaba, regresar, lo que él tenía que hacer, para regresar, a la viuda, su esperanza, cuantos, cuantos de nosotros, hermanos, muchas veces, dejamos a nuestras familias solas, con cierta regularidad, o dejamos de hacer un bien, de visitar algún amigo, algún enfermo, ayudar en casa, o cumplir simplemente, con nuestras responsabilidades, por no faltar al rosario, o por no faltar al grupo de la iglesia, ahora, es importante, ser parte de una comunidad, de eclesial, que nos ayude, a fortalecernos en nuestra fe, y a crecer, y a vivir, y a vivir, y celebrar nuestra fe, y es importante, cumplir con estos compromisos, pero, hoy vemos, en Jesús mismo, que cuando se descubre, una necesidad urgente, cuando nos encontramos, cuando vemos, a alguien, que lo ha perdido todo, se tiene que atender, me alargaría mucho, si intentara, dar una explicación, sobre la primera lectura, que es tan rica, pero solo, me voy a quedar con algo, por ahora, es importante, que nosotros, conozcamos a Jesús, lo observemos, lo escuchemos, lo imitemos, porque nosotros, somos parte de Él, somos parte, de su cuerpo, y por lo tanto, tenemos, que comportarnos, como Él, tenemos, que imitarle, tenemos, que llevar vidas, dignas, que reflejen, dignas, de reflejar, a Jesús, Jesús, lo que hoy, vimos, de Jesús, es que, levantó la mirada, y vio, fuera de sí, vio, más allá, del grupo, que lo rodeaba, y cuando vio, y identificó, la necesidad, urgente, de una persona, fue capaz, y estuvo dispuesto, a hacer un gran sacrificio, incluso, ir en contra, de las normas, con tal, de hacer el bien, estamos llamados, entonces, nosotros, por Jesús, por nuestro, bautismo, porque somos, parte, del cuerpo, de Cristo, a vivir, como Él, a imitarle, a voltear, afuera, donde está el necesitado, en mi vida, donde está el marginado, donde está el que está, perdiendo, toda la esperanza, el que quizá, está perdiendo, toda la fe, y ante esa persona, no me tengo que medir, tengo que dar todo, y estar dispuesto, a hacer sacrificios, muy grandes, con tal, de ayudarle, que el Señor, nos guíe, que el Señor, nos acompañe, que el Señor, nos dé su gracia, para saber, imitarle, que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero estar y contemplar tu bella mirada que me ha conquistado. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Tu linda mirada que me atraviesa mi corazón. Quiero adorarte frente a tu trono, hermoso Señor. Música Espíritu, tómame. Espíritu, tómame. Donde está Jesús, donde está el Señor, quiero estar. Y contemplar tu bella mirada que me ha conquistado. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Tu linda mirada que me atraviesa mi corazón. Quiero adorarte frente a tu trono, mi hermoso Señor. Y contemplar tu bella mirada que me ha conquistado. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor. Y esos tus ojos quedaron fuego, liberals, quitaron fuego, fuego de amor. ¡Gracias!